Señoras y señores concejales, damos inicio a esta sesión plenaria del capítulo 16-15 de mayo del año 2019 en el municipio de Oaxaca de Juárez, por lo que se procede al pase de lista de asistencia. Ciudadana Indira Zurita Vara, Ciudadano Jorge Castro Campos, Ciudadano Luis Arturo Guadaludíaz Covarrubias, Ciudadana Ania Caballero Navarro, Ciudadana Luz María Soledad José Covaz, Ciudadano Ismael Nuncaitán, Ciudadano Manuel Esteban Recesal de Pescaiga, Ciudadana María de Los Ángeles Gómez Satoval Hernández, Ciudadano René González Sánchez, Ciudadano Samuel Murrión Matías, Ciudadano Pablo Renato Gómez, Ciudadana Irla López Torres, Ciudadana Shumashi Caramata Amado López, Ciudadano José Manuel Vázquez Córdoba, Ciudadana Miriam Ángeles Páquez Ruiz. Doy cuenta por el oficio PM 682-2019, firmado por el licenciado Morillo, Ciudadano Pablo García Jardín, en el que cual comunica a esta Secretaría que por actividad y propias actuales de Seguridad estará ausente el municipio del día 15 de mayo del año justo, en cambio, decida a Ciudadano Jorge Castro Carambo, Cínico Segundo Municipal, para que en representación del distrito, se encargue de presidir la sesión coordenaria de camino programada y convocada para el día 15 de mayo del año 2019, así como de los asuntos federales. Lo anterior conjuntamiento dispuesto por el artículo 82 segundo párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y 50 segundo párrafo del mando del policía y gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez. Aceptamiento en respecto al derecho a que no es la paz, el presidente del Municipal Constitucional de Oaxaca de Juárez, Juan Juan González García Jardín. También, señoras, responsables a nuestro conocimiento, a este honorable cabido, el obrido de agentes y colonias y del municipio de Seguridad, Ismael Cunzaitán, ha solicitado e incluido en el lugar relativo a los dictámenes de comisión, en el caso embarcado del número 38 de 2019, inscrito de manera conjunta por los integrantes de la Comisión de Agencias y Colonias y de la Comisión de Reglamentos y Nominculatura Municipal. Asimismo, el Régito de Desarrollo Económico y Aprendimiento y Administración Administrativa y Servicios Ciudadanos, José Manuel Vázquez Córdoba, solicitó, se ha incluido en el mismo numeral que el dictámenes 80-2019, suscrito por los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Emprendimiento, por lo que, de ser aprobada la inclusión de los dos dictámenes, en mención, sobre el bien agregado en la orden del día de la presente sesión, es cuando, señor Cíntico, está a la consideración de las señoras y señores concejales. Adelante, preciado la inclusión, por favor. ¿Quién? 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 Buenos días a todos, por su permiso. Yo, Cíntico, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Administración Municipal, yo a este punto, a tener o a abordar, yo te diría que la votación fuera como comparada, no los dos sometidos a consideración y el contenedor, sino que estos fueran en forma separada, votados cada uno. Señor Cíntico, me senté la parte de la existencia del coro, existe el coro, señor Cíntico, para poder llevar a cabo la decisión. Muy buenas tardes a todas y a todos. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión ordinaria de camino. Le pido, secretario, por favor, someta a consideración la propuesta de la legislatura vinda. En votación económica, le pido a las señoras y señores concejales la propuesta que realiza la señora Cíntica López Torres en relación a hacer la separación de los dos puntos de acuerdo que fueron solicitados que estuvieran a esta sesión el día de hoy. Los que estén por la firmativa, quédense levantar la mano. Gracias. Hay dos dictámenes. Uno en el cual el licenciado, el licenciado, el licenciado, solicita ser incluido en el número 4 relativo a los dictámenes de comisión. El dictámen marcado con el número 38, suscrito de manera concursa por los integrantes de la Comisión de Agencias y Colonias y de la Comisión de Arreglamientos y Nomenclatura Municipal. Ese es uno. El siguiente es propuesto por el regidor de Desarrollo Económico y Emprendimiento y de Modernización Administrativa y Servicios Ciudadanos, José Manuel Vázquez Córdoba, el cual solicita ser incluido en el número número el dictámen 80, suscrito por los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Emprendimiento. Y estábamos solicitando la aprobación de los mismos para ser analizados en esta sesión. La propuesta, lo que solicita la regidora Mirna es que se someta por separado. O sea, aprobación para ser incluidos. Eso es lo que ella solicita, que sea por separado. En ese sentido, yo les preguntaba si hay la aprobación de ustedes en la petición que hace la regidora. lo que necesitan lo que necesitan. La Céline Cúrbida, por favor. Con su permiso, señor Céline Cúrbido, nada más únicamente es hacer la observación, es únicamente y al final de cuentas lo que se quiere es unarlo a dos puntos. Entonces, yo creo que el otro tema sería los libros de manera conjunta para que pudieran estar en la orden del día. se pueden botar esas dos cuentas. Puedan ser los dos, porque en la orden del día se pueden botar un poco en la orden del día. Creo que siempre se separan. Gracias. Señor Secretario, someta la aprobación de este honorable camino en la inclusión de los dos ciudadanos con los que acaban de dar cuenta, por favor. Adelante, señor Secretario María de Los Ángeles. Buenas tardes, señor Síndico, buenas tardes, compañeros concejales y concejalas públicas que nos acompañan. Es en relación para apoyar la solicitud de la regidora misma. Son dos temas de carácter diferente. Entonces, para analizar por qué no se votan si se incluye uno primero y luego una siguiente votación para el otro debido a la naturaleza de los dictámenes. Esto es lo, señor Síndico. Gracias. Someta la aprobación, señor Secretario, por la modalidad de la propuesta, por favor. Ok. Entonces, en votación económica se pregunta si hay que aprobarse la propuesta número uno que realiza la regidora Gíndra López-Torres en el sentido del someter o aprobación de este camino por separado las dos inclusiones a este orden del día. Esa es una. y la segunda que en su conjunto tal y como están propuestas sean votadas. Los que estén a favor de la primera propuesta realizada por la regidora Gíndra López-Torres sírvanse levantando la mano. Los que estén a favor de la propuesta tal y como viene en el orden sírvanse levantar la mano. Aprobada la segunda propuesta del sector síndico. Gracias. Señor secretario continúa usted con el desarrollo de la presente sesión. En votación económica se pregunta si hay que aprobarse la inclusión de los dos estables y se alunerá cuarto del orden del día de la presente sesión ordinaria de camino. Quienes estén a favor de la aprobación sírvanse levantar la mano. aprobado. Gracias. Continúe con el siguiente punto señor secretario por favor. Habiéndose declarado formalmente abierta la sesión con fundamento del artículo 40 del reglamento interno del ayuntamiento constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez presento el proyecto de orden del día que se sujetará a la sesión ordinaria de camino de fecha 15 de mayo del año 2019. Los dictámenes de comisión son el subconsumimiento del que se le fue notificado en el correo electrónico previo a esta sesión de camino con fundamento en el artículo treinta y tres del reglamento interno del ayuntamiento constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez primero lista de asistencia segundo lectura del proyecto de orden del día que se sujetará a la sesión ordinaria de camino de fecha 15 de mayo del año 2019. Tercero aprobación del acta de sesión ordinaria de capítulo de fecha 8 de mayo del 2019 con dispensa de lectura cuarto instámenes de comisión quinto asuntos generales sexto clausura de la sesión informo que en su oportunidad se dio cumplimiento a los acuerdos tomados en la sesión ordinaria de capítulo de fecha 8 de mayo del año 2019 como lo señala el artículo treinta y siete del reglamento del policía y gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez en Juárez señor secretario someta la aprobación de este honor de capítulo el proyecto de orden del día con el que acaba de dar cuenta en votación económica se pregunta si es de aprobarse el proyecto de orden del día con el que se acaba de dar cuenta quienes estén a favor de la aprobación sírvanse y levantar la mano aprobado con unanimidad señor secretario continúa usted con el siguiente punto del orden del día por favor habiéndose aprobado el orden del día y una vez que fueron reaccionados los puntos primero y segundo se pasa al punto tercero del orden del día que se refiere a la aprobación del acta de sesión ordinaria de capítulo de fecha 8 de mayo de 2019 con dispensa de lectura señor secretario de no existir intervención alguna someta a la aprobación de este cuerpo colegiado en primer término la dispensa de la lectura del proyecto del acta de la sesión ordinaria de capítulo de fecha 8 de mayo del año 2019 en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de lectura del proyecto del acta de la sesión ordinaria de capítulo de fecha 8 de mayo del año 2019 quienes estén a favor de la aprobación sirvanse levantar la mano aprobado por unanimidad señor presidente señor señor secretario someta la aprobación de este honorable cuerpo colegiado el contenido del acta de la sesión ordinaria de capítulo de fecha 8 de mayo de 2019 en votación económica se pregunta si es de aprobarse el proyecto del acta de la sesión ordinaria de capítulo de fecha 8 de mayo del año 2019 quienes estén a favor de la aprobación sirvanse levantar la mano aprobado por unanimidad señor señor secretario continúe con el de favor del siguiente punto del orden del día por favor el punto cuarto del orden del día es el relativo a los dictámenes de comisión el primer dictamen con número tres dos mil diecinueve de fecha de marzo del año dos mil diecinueve y recibido el diez de mayo del mismo año emitido por la condición de reglamento de la legislatura municipal de este honorable camino por medio del que se dictamina que se apruebe el reglamento interno del honorable del municipio de Oaxaca de Juárez mismo que apruebe el reglamento interno del municipio de Oaxaca de Juárez publicado el veinticinco de octubre de 2003 en el periódico oficial del gobierno del estado de Oaxaca el cuarto señor cívico está en consideración de las señoras y señores concejales adelante reglamento bien con su permiso y personas que nos acompañan bien haciendo el estudio de análisis es necesario y es urgente la aprobación como tal de este reglamento lo cierto es que su servidor así busca en aras de enriquecer y de aportar dentro de este reglamento y para que quede dentro de nuestro cabildo y nuestra acta de sesión que sea integrado y considerado en el ánimo de aportar y enriquecer la precisión que en su momento incorpora y de forma distinta dentro de esta misma sesión lo que es el perfeccionamiento en el artículo segundo que establece cuando los acuerdos económicos plantean estas resoluciones donde su servidora solo hace la precisión en cuanto que también se entra en este carácter aquellos acuerdos de menos trámite que resulten necesarios para atender todo asunto sin entrar en el fondo del mismo así también hago el planteamiento en el artículo séptimo de este reglamento donde su servidora en el artículo siete el derecho de iniciar proyectos y acuerdos aporta dentro de este reglamento todas las iniciativas presentadas por los concejales pasarán desde luego a comisión para su análisis britán cuando la urgencia del asunto lo amerite podrán abordarse un asunto por obvia y urgente resolución siempre y cuando la iniciativa del punto de acuerdo que esté avalada por menos por dos terceras partes del camino la urgente y obvia resolución solo podrá solicitarse en materia de reglamento en caso de reforma o adición que por las circunstancias del caso no admita mayor demoración en todo caso solo podrán considerarse cualquiera que sea su naturaleza hasta tres asuntos por cuatrimestre que se considere urgente y obvia resolución otra aportación y precisión para no abundar en detalles pero es importante que la ciudad de la ciudad conozca el símbolo del tema es tocante al artículo cuarenta y dos y servidoras proponen en los términos de la ley orgánica municipal y según la naturaleza de los acuerdos o resoluciones tratándose de cuerpos normativos o acuerdos que tengan diversos artículos se tomará primero una votación en lo general y después se preguntará sobre las reservas que desean hacer los concejales para que pasen a discutirse cada una y una vez votadas las reservas se haga la votación en lo particular en todo caso los concejales tendrán derecho a realizar votos particulares cuando su deseo sea en el precisar o ampliar el sentido o razón de su voto con votos concurrentes cuando el sentido de su voto sea aprobatorio pero no esté de acuerdo con las razones dispuestas y el proyecto del dictado será anonimada la votación en los casos de la aprobación del mando de policía y gobierno reglamentos la municipal de desarrollo iniciativa de ley de ingresos y aprobación de presupuesto de ingresos en el seno de las comisiones se recibirán y se discutirán los análisis y propuestas así como en su caso la comparecencia de servidores públicos esto en el apacado del artículo sesenta y uno en cuanto a que los ciudadanos a fin de recabar su opinión en los términos de la ley organiza municipal y en el caso de los reglamentos es cuanto este señor secretario es una apuntación en cuanto al reglamento y el dictamen que les de este presente adelante reglamento de los ángeles gracias señor cítico bueno con la propuesta de este reglamento yo la celebro porque si bien es cierto que ya teníamos más de quince años con un reglamento interno desactualizado a principio de la administración le hice saber alrededor de la importancia de actualizarnos en ello la celebro también a ser público que yo recibí mis observaciones fueron recibidas por el 31 de enero y que agradezco regidor porque fueron tomadas en cuenta me siento satisfecha para que la ciudadanía sepa algunas voces de la oposición cuando queremos participar para tener instrumentos jurídicos que respalden nuestro altar somos tomadas en cuenta en esta ocasión en mi particular persona y por ello pues celebro y votaré a favor de que tengamos nuevo reglamento interno espero como todos los instrumentos jurídicos son perfectibles espero que nos provea un buen marco jurídico para nuestro desarrollo de actividades gracias 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 adelante regidor veneno gracias unico buenas tardes compañeros musicales quiero agradecerle a los compañeros de la comisión hemos trabajado en este proyecto de arreglamento que el día de hoy presentamos al centro de este honorario y agradecerles también la participación de los compañeros musicales como les comentaba nuestra compañera de la participación de ellos cuando en el mes de febrero quisimos llegar a cada uno de ustedes la solicitud para que estuvieran a bien enviarnos las propuestas para la comunicación de este reglamento y agradecer a la invitación de la doctora que nos haya hecho obligar esta propuesta y a los demás consejales también que nos hicieron el favor de mi ciudadano y yo pediría a compañeros musicales un poco de confianza en este proyecto para que lo votáramos a favor una vez efectivamente necesitamos un marco jurídico actualizado que regule el actual de este honorable el pensamiento creo que a construir ciudadanía también este reglamento tiene esta característica y además en la venta lo que la propuesta del seguidor PABEL también nos hizo llegar el camino a bien entonces creo que está un marco jurídico bien actualizado y además también un marco jurídico que está debidamente respaldado por la ley a la función política y a la ley de la política municipal del Estado de la República de la República de la República de la República señor secretario someta la aprobación de este honorable capito el dictamen con el que acabo da cuenta por favor en votación económica se pregunta si hay que aprobarse el dictamen con número 3.019 presentado por la Comisión de Reglamentos en la Administratura Municipal es honorable capito con el que se acaba de dar cuenta quienes estén a favor de la aprobación sírvanse levantar la mano aprobado por unanimidad señor señor secretario continúe con el siguiente dictamen el siguiente dictamen con número 77 fechado y recibido el 10 de mayo del año 2019 emitido por la Comisión de Desarrollo Económico y Emprendimiento de este honorable capito a través del que se dictamina procedente a autorizar el permiso a favor de la ciudadana Ciclali Anaíl Rodríguez Luis representante legal de Aquino Rodríguez Espectáculos S.A.D.C.B. para la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto en espectáculo para el evento denominado Festival Multicultural del Sur a celebrarse el 18 de mayo de 2019 con un horario de las 14 a las 0 horas en las instalaciones del Polideportivo Venustiano Carranza Oaxaca de Juárez Oaxaca Escuanto señor síndico está en consideración de las señoras y señores concejales Señor secretario someta la aprobación del honorable capito del dictamen con el secretario de la cuenta En votación económica se pregunta si es de aprobarse el dictamen número 77 2019 suscrito por las y los concejales de la Comisión de Desarrollo Económico y Emprendimiento de este honorable capito con el que se acaba de dar cuenta Quienes estén a favor de la aprobación sírvanse y levantar la mano Aprobado por una idea sino cívico Señor secretario consiga con el siguiente dictamen por favor El dictamen suscrito por concejales en la Comisión de Desarrollo Económico y Emprendimiento de este honorable capito con número 78 fechado y recibido el 10 de mayo del año 2019 emitido por las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Emprendimiento de este honorable capito por medio de que se le encamina procedente autorizar el permiso a favor del ciudadano David Nicolás Paz Esclare para la venta de bebidas alcohólicas en base abierta de espectáculo para el evento denominado festival escatrón 2019 a celebrarse el 18 de mayo de 2019 con un horario de las 12 a 24 horas en las instalaciones de la pista Plaza del Valle atrás de Sanz Club ubicada en la avenida universidad es hacienda cartán sin número Oaxaca de Juárez Oaxaca es cuando señor síndico está la consideración de las señoras y los señores concejales adelante señor por favor gracias síndico aquí nada más quisiera aportar un punto a lo que va a ir con su nombre si entiendo que ahí en esos discámenes ya está regulado lo que es el servicio de vigilancia de la policía yo quisiera que ahí nada más se pudiera redoblar el esfuerzo de protección de vigilancia para evitar algún conado el problema de cualquier policía que pudiera ocasionar este evento no estoy a la favor de él pero si quisiera reposar a la vigilancia de los dos eventos que se van a asociar y que se van a es cuando gracias regidor adelante regidor José Manuel muy buenas tardes compañeras y compañeros concejales personas del público que hoy nos acompañan los medios de comunicación efectivamente para efecto de poder otorgar el vitamina la procedencia del permiso para la venta de bebidas alcohólicas en este tipo de espectáculos previo a ello tiene que pasar también por un dictamen de la condición de espectáculos que condiciona precisamente para que no solamente se tenga garantizado el tema de limpia de seguridad de realidad y todo eso debe estar acreditado para el efecto de que se pueda dar como proceder el permiso por supuesto que tomamos la consideración que usted nos hace al efecto de solicitarle a la dirección de la seguridad pública que dada la naturaleza de los eventos pueda estar atenta y pueda renovar esfuerzos para que todo se realice calma y por supuesto para que los ciudadanos que asistan a estos espectáculos puedan disfrutar de buena manera por supuesto que tomamos en consideración la aportación de usted y haremos lo necesario para ello adelante y repito a todos buenas tardes a todos los colegales para el público para el público de la construcción las dirigentes de la seguridad que solamente nosotros como adictáculo reglamentamos esta parte donde tiene el proceso de la que está en un arreglamento nosotros nosotros pedimos siempre con planos porque tenemos la parte de seguridad muchas 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 las las prologan a su libertad contra la violencia por eso exigimos que cualquier tipo de pase por el municipio para poderlo reglamentar y es en este sitio que siempre lo vamos a exigir a los que nos lleguen a nuestra función la responsabilidad cuando nosotros hemos cubrido porque no se entera pero nosotros determinamos que va la fecha con la otra vez muchas gracias gracias repito no hay ninguna otra intervención señor secretario someta la aprobación de este horario casillo y dictamen con el que acaba de la apuesta por favor en votación económica se pregunta si es que aprobarse el dictamen número 78 signado por las y los consejales de la comisión de desarrollo económico y emprendimiento de este horario camino con el que se cabe dar cuenta quienes estén a favor de la aprobación sírvanse levantar la mano aprobado por unanimidad señor presidente señor secretario consiga con el siguiente dictamen por favor el siguiente dictamen ha dejado para dar cuenta en esta sesión con número 79 fechado y recibido el 10 de mayo del año 2019 presentado por la y los concejales de la comisión de desarrollo económico y emprendimiento de este honorable javido en el que se actualiza el catálogo de giros comerciales industriales y de servicios en el municipio de Oaxaca de Juárez tres tres cuatro señor cíntico es a consideración de las señoras y señores concejales adelante señoras señoras muy buenas tardes nuevamente yo quiero hacer algunas precisiones respecto al dictamen que ponemos a consideración del asilo concejales integra este ayuntamiento dada la importancia del instrumento que estamos presentando el catálogo de guío que actualmente tiene el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez como lo hemos comentado al igual que algunos otros instrumentos formativos estamos en proceso de su actualización como bien lo comenta el considerado quinto de este dictamen el municipio tiene como prioridad brindar un servicio eficiente con tareas orientadas al cumplimiento de las necesidades y expectativas de la población de ahí que la implementación de acciones que simplifiquen la trámite de lo que interinstitucional es un reclamo ciudadano que debe ser atendido y resuelto de manera permanente aunado a eso y como parte del proceso de revalidación del certificado que se refiere al programa de reconocimiento y operación del sistema de apertura rápida de empresas a efecto de dar cumplimiento a la recomendación 4.4 hecha por la Comisión Nacional de Recuerda Reclatoria el año pasado la cual supiere ampliar el catálogo de giro principalmente en la clasificación bajo riesgo de acuerdo a la actividad económica del municipio la Comisión de Desarrollo Económico y Emprendimiento de honro en presidir en coordinación con las áreas operativas que intervienen en el proceso de apertura y regulación de la actividad comercial en el municipio ha trabajado en la actualización de nuestro catálogo de tiempo la adecuación que permitirá al municipio impulsar una política de apertura de empresas eficientes y acorde a las mejores prácticas nacionales cabe señalar que entre 1994 y 1997 el Instituto de Estadística de Canadá el Comité de Política de Clasificación Económica de los Estados Unidos y el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática de México crearon un sistema de clasificación común para reemplazar las anteriores clasificaciones económicas de cada país dado origen al sistema de clasificación industrial de América del Norte conocido como CIAN cuya primera versión fue publicada en 1997 y como resultado de un acuerdo de revisión en general se han desarrollado cuatro revisiones en el 2002 2007 2013 y 2018 y cada nueva versión constituye a la anterior en ese contexto el objeto del CIAN en México es proporcionar un marco único consistente y actualizado para la recombinación análisis y presentaciones estadísticas de tiempo económico que refleje la estructura de la economía mexicana acorde a los estándares internacionales las propuestas de modificaciones y adecuaciones al catálogo de tiros de comercios y servicios del municipio de Oaxaca de Cuarto se realizaron procurando su homologación por el clasificador establecidos en el sistema de clasificación industrial de América del Norte si bien es cierto no se ha logrado una homologación total dada la dinámica de nuestra actividad local y debido a que la revisión se hizo posterior a la publicación de nuestra ley de ingresos también es cierto que hemos avanzado de manera sustancial y el nuevo catálogo de giros que hoy les presentamos por una parte cumple por la recomendación hecha por la Comisión Nacional de la Comisión de la Comisión de la Regulación y por otra parte nos permitirá realizar en los próximos meses una nueva actualización previo a la revisión de la ley de ingresos del próximo año a efecto de avanzar aún más en la homologación que hemos mencionado en este sentido el catálogo que hoy se presenta a su consideración está conformado de la siguiente manera en el número de giros de control normal de bajo riesgo pasa de 160 que actualmente tiene el catálogo a 254 inclusive son 30 giros más de los que nos sugería la Comisión Nacional de la Comisión de la Comisión En el número de control normal de lleno riesgo pasa de 109 a 100 giros en el número de control normal de alto riesgo pasa de 129 a 163 giros en el número de control especial pasa de 45 a 62 giros por lo tanto el nuevo catálogo contendría 579 giros a diferencia de los 443 que contenía el catálogo anterior asimismo el dictamen que tienen a su consideración se hace la propuesta de modificar el nombre del catálogo de giros de comercio y servicios del municipio de Oaxaca de Juárez para quedar como catálogo de giros comerciales industriales y de servicios del municipio de Oaxaca de Juárez a efecto de tener mayor claridad en la definición y toda vez que integra giros de las diferentes actividades económicas ese es el instrumento que tiene el municipio esta consideración quiero aprovechar para agradecer la participación de las áreas cooperativas de este ayuntamiento que estuvieron trabajando en la elaboración de este instrumento junto con la comisión de desarrollo económico y emprendimiento estuvo participando personal de la tesorería de la dirección de desarrollo urbano obras públicas y medio ambiente de la dirección de administración de la subdirección de control sanitario de la subdirección de protección civil de la secretaria municipal por supuesto de la dirección de economía de la residuidad de reglamentos y nomenclatura municipal de la categoría y gobierno abierto y por supuesto los integrantes de esta comisión que me por lo presidir y me parece que es un instrumento que será de mucha utilidad para el ayuntamiento sobre todo porque estará vinculado a los otros trabajos que se están realizando en el marco de la actualización de nuestro reglamento para el funcionamiento de establecimientos comerciales la creación del reglamento de reforma regulatoria la instalación del gobierno de reforma regulatoria y algunas otras acciones más que ya en breve estaremos presentando ante este camino a fin de darlo a los consejos sobre todo de costar con el apoyo de ustedes y que seguramente seguramente esto será de mucha utilidad para hacer más eficiente la apertura y sobre todo el funcionamiento de las áreas que tienen que ver con la regulación de las empresas y de la actividad comercial y industrial y de servicios de nuestro municipio es cual muchas gracias regidor si no hay otra intervención señor secretario fomenta a la aprobación de este honorario de camino con el que acaba de estar con en votación económica se pregunta si hay que aprobarse el encargo del número 79 de 2019 emitido por la Comisión de Desarrollo Económico y el crecimiento del sonor recabido con el que se acaba de dar cuenta quienes estén a favor de la aprobación sírvanse levantar la mano señor secretario prosiga con el siguiente dictamen por favor el siguiente dictamen agendado para dar cuenta en esta sesión y del cual se aprobó su institución es con número 38 de 2019 de fecha 9 de mayo del año 2019 presentado conjuntamente por los protejales de la Comisión de Agencias y Colonias y de la Comisión de Reglamento y Comunicatura Municipal del sonor recabido mediante que se dictamina que se apruebe el reglamento de organización y participación ciudadana para el municipio de Oaxaca de Juárez mismo que abroga el reglamento de organización y participación ciudadana para la municipalidad de Oaxaca de Juárez es cuando se indicó que está la consideración de las señoras y señores concejales adelante el reglamento de Oaxaca de Juárez muy buenas tardes a todos y todas mis compañeros concejales al público que nos acompaña siempre la atención de los medios de comunicación dedican a esta sesión en el cabildo pues los saludo con mucho gusto bueno como presidente de la comisión de agencias colonias considero que es muy importante la aprobación de este reglamento de convive en virtud de que la realidad así no nos exige hoy aprovecho también antes de alimentar más en el sentido aprovecho para agradecerle a todos los integrantes tanto de la comisión de agencias y colonias y de reglamentos que de manera conjunta trabajamos en la elaboración redactación de o en el hecho de redactar este nuevo reglamento de convives ya que era indispensable actualizar la normatividad en ese sentido por eso agradezco el esfuerzo de estas comisiones que de manera unida elaboramos este reglamento cuando digo que es indispensable y necesaria la aprobación de este reglamento es porque a la regiduría que a mi me tengo que percibir han llegado un cinti de colon de vecinos de diferentes agencias municipales para pedirnos la integración de sus convives en muchos casos donde no lo existe y donde ya existe porque hay convives que tienen seis años ocho años diez años pero pero no funcionan es decir los ciudadanos de estas colonias no se sienten representados ante la autoridad municipal no sienten quien haga el trabajo de gestión para que los beneficios lleguen a sus colonias se sienten maquinados se sienten abandonados por la autoridad de virtud que no tienen una representación vecinales ha habido casos aunque no se crea de los propios integrantes de comités que han llegado a la regiduría a pedirnos que ya se han cambiado ellos mismos nos piden su cambio porque ya dieron lo que tenían que dar porque ya sirvieron porque ya hicieron su periodo por diferentes formas es por todo ello que consideramos que es impensable pues aprobar este reglamento para que procedamos a darle representatividad a cada una de estas colonias en estos días recientes inclusive han llegado personas con actas de asamblea pidiéndome que yo los reconozca como conviven como integrantes de conviven sin embargo yo les he dicho que no tengo esa facultad personal de darles ese reconocimiento que todo tiene que ser de acuerdo a la norma de acuerdo al reglamento de conviven es por ello que otro argumento más para que podamos compañeros y compañeras regidores dar las herramientas a la autoridad ejecutiva para que de inmediato proceda una vez que este nuevo reglamento sea publicado a lanzar la convocatoria y empezar a darle representatividad a cada uno de estos colonos que se sientan desprotegidos porque no tienen quien haga el trabajo de gestión para hacer llegar los beneficios en cuanto a obras y otro tipo de servicios que ofrece esta autoridad principal entonces reitero mi agradecimiento a todos los integrantes de las comisiones de reglamentos y de agencias y colonias por todo su trabajo y su aceptación para que hoy tengamos la oportunidad de poder aprobar este reglamento es cuanto gracias Ismael adelante regidor Manuel de Fari muchas gracias yo quiero comentar respecto es primero si es un reglamento que yo trabajo es un reglamento importante para sanamiento la gobernabilidad de todo el municipio no le veo ningún problema sinceramente a lo largo de esta sección para estarlo analizando un poco pero no hace ningún punto yo creo que quiero decir estos reglamentos que son tan importantes no nos pasen al último momento para poder distraernos estamos dotando estamos explicando yo estoy atendiendo cada uno de los artículos para ver si está bien y bien o lo voy a votar es como en el artículo 11 por ejemplo del reglamento pues se dice que la convocatoria de este de este de los confines se hace con ocho días la invitación es un poco un día que es un convencido con la consultación para poderlo analizar para poder llegar a votar un reglamento es tan importante el conocimiento dedicado dedicado a uno de los artículos y voy a votar a favor yo porque bueno el trabajo se hizo pero si yo quería llevarme una base a los peores en la misma de todos los peores en la última hora es bien difícil poder votar después aunque uno esté de acuerdo con el artículo no puedo analizar punto por punto y estar perfectamente claro de lo que estamos hablando es muy importante que se tenga el reglamento actualizado tengo entendido que el anterior es de 1996 con algunas modificaciones ayer que se me comentó yo estaba de acuerdo por supuesto porque sé desde el año pasado la inquietud de muchos vecinos que demandan atención muchos otros que ya no quieren recibir sus convives ya se pelearon por el paso de los meses de los años entre ellos no se les hace caso a veces aquí cuando vienen a hacer sus trámites o a veces también porque no decirlo tienen lo imposible ¿no? entonces yo sí voy porque tengamos un buen reglamento para la organización de los comités de vida vecinal pero sí cuando no busca que un reglamento se vote para el cumplimiento de los próximos días sí solicitaría a todos que tengamos como la responsabilidad de hacérnoslo saber a todos con anticipación esto en aras de sumar compañeros no de decidir ni nada yo soy de oposición y con facilidad podría yo que tal más que porque ahorita ¿no? si todavía vamos a votar la convivencia de colonias centros habitacionales pero en el afán de que todos tengamos hasta más tranquilidad de qué se va a votar desde la ciudadanía qué cosa vamos a responder yo les solicito que cuando un tema no sea de carácter urgente para la administración lo podamos leer con calma aquí yo estoy también comparando palabras y esto y me causa un poquito de inquietud porque no reconocemos soy una persona vulnerable no tengo empacho de decirlo pero quiero por el fin de que la ciudadanía sepa que somos conscientes y responsables de lo que leemos de lo que votamos por eso yo apelo a que sea una política entre todos nosotros de que si no es urgente que se vota algo pues vamos a dar unos días para su lectura reflexión y comentarios muchas gracias a todos muchas gracias señora María de los Ángeles la cínico unida por favor con permiso personas que precisamente buscan el reconocimiento de sus confibes que se cambien los confibes que puedan trabajar como viene en el tema de las obras ver la forma de poder estar discutidos y el tema de que no puedan tener una cultura legal presente justamente de una manera de poder que ellos tener una voz que pues supiera el trabajo de las mujeres obras que puedan hacer en sus comunidades pues sí resulta urgente porque también los tiempos que están llevando por el tema del desarrollo humano de las mujeres que empiezan a ver si se ha considerado muy divergente que se pueda tener este reglamento como primer paso para que pues la misma dirección de agentes y colonias también pueda generar lo posterior que ahora convocatoria entonces lamentablemente pues los tiempos se fueron empalmando el tema de las obras y lo que es las convocatorias para los pero de esa manera es por eso que sí se tiene como un tema administrativo urgente puesto que son procesos que ya van avanzando y que si no se realizan a lo mejor en estos tiempos pues puede caerse en que pues estemos facilitando la participación a algunas otras colonias temas que pues obviamente no son de mucho interés para todos los ciudadanos entonces en ese sentido creo que si es importante tienen razón siempre hay que tener los documentos digamos a votar para un análisis ya lo tenemos conmigo todos yo también hice una revisión muy rápida pero sí considero que es importante que podamos tenerlo para poder avanzar para que estos ciudadanos puedan entrar y mostrar los documentos que ya se están llevando la parte no únicamente puedan tener su representación sino que puedan ser tan considerados los trabajos y servicios que está otorgando desde este principio a las colonias mediante los amigos muchas invitaciones a los compañeros de las comisiones que han realizado y nosotros vamos a votar a favor muchas gracias el equipo Bonina adelante el rector José Manuel muy buenas tardes nuevamente compañeras y compañeros bueno se dio la oportunidad de leer un proyecto de reglamento que duraron hace parece que un par de días básicamente creo que el reglamento trae los elementos necesarios para poder ya pues afrontar este reto para el ayuntamiento porque finalmente va a ser un reto muy importante el hecho de tratar de integrar de manera adecuada estos esquemas de participación ciudadana en la vida orgánica del municipio porque todos sabemos que la práctica en las colonias en las localidades pues se van autoguernando prácticamente y hay muchos comités que llevan muchos años que inclusive ya desean por ellos mismos estar renovados pero a veces por no existir ese tipo de instrumentos pues no se ha podido realizar esas actividades yo celebro que ya se se empiece a atender este este asunto me parece que el instrumento como todos los instrumentos que se presentan en este capítulo obviamente es perfectible sin embargo me parece que que las bases que se necesitan para poder ya iniciar con esos trabajos me parece que si están considerados solamente solamente me gustaría que independientemente de que de que se integre o no al cuerpo del reglamento si me gustaría porque no lo vi dentro de de los articulados que se procurara que a las asambleas de elección de los convives pudiera asistir un representante del ayuntamiento porque si bien es cierto la asamblea es la máxima autoridad es la que elige el representante solamente irá asestiguar que la asamblea se realice para efecto de evitar que el grupo del reglamento pueda ser sorprendido por decirlo de alguna manera de que nos traigan actas de asambleas que no se realizaron o que nos puedan por ahí de repente traer dos actas de dos asambleas que se hicieron en un hecho el mismo día o una serie de situaciones que se pudieran dar me parece que si sería importante que a la hora de que ya se opere porque al final de cuentas la propia convocatoria seguramente perfeccionará algunas de las cuestiones que aquí no pueden estar contempladas pues si es me parece necesario que solamente se cuide esa situación para efecto de que la elección de los convives que vendrán derivado de la aprobación de este reglamento pues pueda realizarse en la mayor armonía posible y que no pueda generar un problema entre los vecinos que suponga lo que menos queremos todos y cada uno de nosotros entonces yo este por supuesto que se enebro la presentación de este reglamento estoy a favor del mismo la consideración solamente para efecto de que la comisión en su momento lo tome en cuenta ya sea en la convocatoria o sea en alguna otra este en algún otro momento para efecto de cuidar precisamente esa parte ¿no? y que todo salga como lo esperamos todo salga bien y que este trabajo que se viene que será seguramente muy cuidado pues este pues sea para beneficio principalmente de los ciudadanos de las diferentes colonias de nuestro municipio Escuadro Muchas gracias regidor José Manuel había levantado la mano el regidor Javier López adelante por favor regidor Muy buenas tardes a todos a mis compañeros regidores a público presente creo que es muy importante este reglamento ya que es la norma básica que se dice en municipios de convivencia pero no nada es eso sino también tiene que ver con un tema de seguridad de organización de obra pública de una administración interna de un ordenamiento territorial porque hay colonias asentadas municipios de Oaxaca que no son reconocidas todavía a mí yo me sumo a la propuesta de mi legislador José Manuel que no nada se tenga que haber alguien en la administración sino que pueda haber también algún representante de este camino en algunas asambleas pedirle a la comisión de agencias y colonias que lo antes posible pudiera emitirse una convocatoria o un calentario ya sea por agencia municipal o como mejor lo considere la comisión para que así los ciudadanos podamos tener la mayor participación y cada uno de los que vive sea de manera legitimado por los propios ciudadanos celebro mucho que así como de la administración podamos también llegar a un declaramiento y poder darle una nueva pregunta quírica a las colonias muchas gracias muchas gracias regidor bien pues como regidor de derechos humanos y igualdad de ingenieros he recibido en la regiduría precisamente a través de este tema esta inquietud entiendo y celebro que este reglamento pues es necesaria su actualización porque vecinos de la cruz de piedra en su momento corresponden al convivio de Xochimilco pues ellos no se sienten identificados y representados porque a razón de su ubicación no forman parte de lo que es el convivio de Xochimilco o aquí no se ven ellos escuchados por eso es tan importante esta parte de la reglamentación me sumo y respaldo al planteamiento que hace el regidor Romano Inés de Sarte la regidora Ángeles en cuanto a que estos reglamentos en su momento no sean turnados con tiempo para poderlos analizar y abordar porque esa es la labor de nosotros como como concejales su servidora lo recibió el día de ayer tarde noche y me dio la labor de leer todo el reglamento analizar y buscar parte de la constitución porque la constitución establece precisamente este poder que en su momento nosotros como cabildo tenemos pero sobre todo en las normas que se establecen y le da esta facultad a nuestra ley orgánica municipal precisamente para que nosotros podamos en aras de aportar pues generar las observaciones pertinentes y es por ello que en su servidora si pedía en su momento y hago el planteamiento el tiempo que es necesario pero también todo reglamento normalidad debemos de ajustarnos y sujetarnos a muchas veces la ley para que esto se aplique y sobre todo ya tiene mucho tiempo congelado considero que el trabajo y la labor que hicieron los compañeros concejales es de reconocerse por eso su servidora dentro de lo que aquí se plantea dentro del reglamento hay un apartado que si bien es para su servidora importante desde el análisis político que hago donde nosotros o su servidora parte de que siendo este reglamento una de naturaleza de participación ciudadana un elemento fundamental para su validez y aprobación pues bueno que esto en ese tenor se atienda y se escuche en su momento a la ciudadanía y por ello se me adelantó también el regidor José Manuel dentro de las peticiones o señalamientos que es precisamente que dentro de estos consejos se represente y esté alguien del camino como también lo aborda el regidor Pablo que es importante yo para no agudar más de lo que se ha tocado pero sí pido que se considere dentro de esta aportación al reglamento toda vez que le digo el día de ayer por la tarde noche me fue llegado este proyecto doy como precisión en su artículo 12 el proyecto que a mí me presenta el artículo 12 establece la convocatoria para la elección de los conviven contendrá los siguientes requisitos viene la fracción primera lugar fecha y hora en la que tendrá verificativo la asamblea fracción segunda los requisitos para ser candidata o candidato integrante del convive y fracción tercera el orden del día bajo el cual deberá llevarse a cabo la asamblea y que se contendrá inciso A lista de asistencia inciso B declaración del coro legal inciso C integración de la mesa de debates inciso D la elección y inciso E toma de protesta de los nuevos integrantes del comité posterior a ello viene un párrafo donde se se considera integrado el coro legal con la asistencia de 50% más uno de los ciudadanos habitantes del lugar en primera convocatoria y en caso de segunda convocatoria la asamblea se llevará a cabo con el número de asistentes ciudadanos habitantes del lugar que concurrieren a la misma la cual se realizará dentro del plazo de una hora posterior a la cita de la primera convocatoria y la aportación de su servidora que celebra esta actualización del reglamento pues la aportación para que el tenor en el sentido donde se va al párrafo de que únicamente será con un plazo de una hora posterior a la cita de la primera convocatoria y su servidora propone para ser incluido dentro de este dictamen ya para que quede nuestro reglamento que la segunda convocatoria sea llevada a cabo a la asamblea con los ciudadanos que lleguen que en ningún caso será menor al 15% del padrón y la segunda convocatoria se realizará en el plazo mínimo de 24 horas y un máximo de una semana yo ahí quiero en el tema de una hora por eso a través del cabildo hago mi apreciación y mi importación para que sea considerado el texto señaló porque en una hora entre una y otra considero si dejáramos en estado de independencia la participación de los ciudadanos y si ese reglamento tiene el sentido de escucharlos es mejor darles la calidad la legalidad y lo que se puede implementar entiendo que este se va a votar ya que no será turnado a comisión o a mí mismo pero sí pido dentro del camino que esta aportación sea incluida dentro de la normalidad es cuanto y pues gracias muchas gracias regidora había levantado su mano adelante regidor Ismael bueno para contestar a la inquietud del regidor José Manuel en la convocatoria se subsanará ese detalle del regidor donde ahí se establecerá quien conducirá la asamblea serán los representantes del registramiento personal administrativo o en su caso se incluirá con la presencia de algún y cualquiera no tiene ningún problema en la convocatoria ahí podemos subsanar esa circunstancia ¿no? como en los hechos así sea ¿no? por lo que respecta al comentario a la argumentación de la rectora y la justificación que nosotros hacemos para la relación del lo que respecta a la primera y segunda convocatoria es primero es casi imposible por no decir imposible que en una asamblea vecinal se reúna el 50% de los habitantes posible siempre son los mismos los que asisten a las asambleas ¿no? la gente más interesada en las cuestiones públicas las cuestiones de la asamblea entonces por ahí entonces ¿por qué decimos una hora? y hay gente que es muy puntual y responsable para llegar a las asambleas si se dice que a las nueve hay gente que a las nueve está ahí es por eso que decimos ¿para qué hacemos esperar? ¿por qué hacer esperar a que sí cumple si se cita a las diez a las asambleas y a las diez a las nueve a las asambleas y a las diez están cien personas ¿sí? pues quiere decir que ya no va a llegar más gente los que estén a esa hora son los que van a llegar y no van a llegar más por eso es que decimos ¿qué? por eso quedamos una hora para la celebración de la asamblea en segunda convocatoria ahora ¿por qué no posponer las veinticuatro horas o para dentro de ocho días? lo que pretendemos conjuntamente con la civilización de agencias y colonias es elaborar un calendario de asambleas ya tenemos un premio de asambleas si iniciamos digamos en junio con las asambleas estaríamos terminando por ahí de marzo del próximo año con la renovación de los comienes la idea es con esto de forma la idea es que no se cancele ninguna asamblea para avanzar en el nombramiento de los comienes y que cada colonia esté representada lo que pasaría como ya ya vamos a tener una calendarización de asambleas es que esta que se canceló pues la tendríamos que programar hasta el final porque ya tenemos un calendario de asamblea entonces esta colonia tendría que esperar por lo menos un año para que nuevamente se lleve a cabo tu asamblea esa es parte de la argumentación que yo puedo dar de por qué está redactado ese artículo y ese párrafo en ese sentido es cuanto señor muchas gracias regidor señor secretario someta la aprobación de este honorable capítulo el dictamen con el que acaba de dar cuenta por favor adelante regidor con su permiso sí bueno con el derecho de réplica nada más para previsar en cuanto a lo que hace regidor Ismael precisamente por los argumentos que él está planteando su servidora dentro de el texto y lo que establezco dentro del artículo 12 es precisamente me voy a la parte donde se establece que la segunda convocatoria sea llevada a cabo a la asamblea con los ciudadanos que lleguen en ningún caso será menor al 15% entendemos que en la primera no se presentaron y que poder lograr que el 50% de ese padrón esté presente entendemos que la segunda convocatoria tenemos que irnos a que por lo menos que el 15% que es un porcentaje real jurídico legal que nos daría la certeza jurídica por eso es la propuesta no me entiendo que el 50% será complejo por eso es que dentro de los bioselecciones que la segunda convocatoria sea llevada a cabo la asamblea con los ciudadanos que lleguen que en ningún caso será menor al 15% del padrón y la segunda convocatoria sea realizada en un plazo mínimo de 24 horas y máximo de una semana o sea si es posible si es real pero bueno es una aportación que más a lo que estuviera más a lo que constitucionalmente nuestra ley orgánica municipal establece para estar en tiempo en derecho y no violentar los derechos de los ciudadanos es cuando yo lo pido yo pediría que se fuera nuevamente a la comisión pero si se va a someter a votación hago estas precisiones que considero bien enriquecer y ayudar a crear medida para desgrabar la competitividad que se da de los ciudadanos de los ciudadanos más a la territoria y reclóreme a Santi por favor si si conmigo no van a hacer yo creo que la propuesta de nuestra compañera de la ciudad podríamos analizarla igualmente la misma propuesta la situación puede ser modificable no hay ningún problema en ese aspecto y yo quisiera que yo pediría que si pudiera analizar la propuesta y poder modificar la psicología de la red de la experiencia de la compañera seré breve nada más recuerdo cuando yo participé en el gran momento de estar aquí en este recinto que siempre fue un interés de los convivios siempre me llamó la atención los convivios los convivios internacionales y en aquel tiempo recuerdo que se haya un estudio profundo de ello y me di cuenta de cuál era el origen de los convivios que se habían creado con esta figura convivica hace ya creo que más de 15 o 16 años y la verdad es que el tinte porque esta figura convivica en ese tiempo se creó fue otra fue otra fue no lo que se dispreza aquí pero fue por otro motivo y este reglamento que hoy tenemos aquí presente es totalmente diferente completamente diferente este sí lleva a cabo la organización y la participación ciudadana de los vecinos de tal manera que va a contribuir a un momento de los ayuntamientos a que se puedan llevar a cabo todos los planes del gobierno que mismo a los ayuntamientos va a realizar a través tanto de las agencias principales como de la administración de vida vecina haciendo ese estudio y esa motivación del mismo este reglamento tiene ese es precisamente motivo de la participación ciudadana que es lo que en su origen debería haber sido pero no lo puede entonces yo pediría a compañeros como se tal su apoyo para la aprobación de este proyecto de intambio desde luego es muy bien que ha sido la observación y análisis de la propuesta que es de la compañía de la directora Mirna muchas gracias se tomarán en cuenta las observaciones de la directora Mirna y me pido señor secretario someta la aprobación de este honorable de cabildo señor secretario señor secretario que no se consiga consiga con los siguientes dictamen el único dictamen que ha quedado para dar cuenta en esta sesión y del cual también se aprobó su institución por número 80 en esta sesión de la sesión de la sesión presentado presentado por los integrantes de la condición de desarrollo económico y el rendimiento de este honorable cabildo que es el capitán procedente autoriza el permiso a favor de la provincia Anosmo García para la venta de bebidas alcohólicas en base abierta en este espectáculo para el evento denominado un concierto Lupita D'Avecio a celebrarse el 18 de mayo de 2019 con un horario de las 20, 30 a 24 horas en las instalaciones del concierto de la agencia es cuanto señor cílico en el campo de la sesión de las señoras y señor de los hospitales señor secretario sobre esta conformación de este honorable cabildo el dictamen con el que acaba de dar cuenta en votación económica se pregunta si es de aprobarse el dictamen con el 80 emitido por la comisión de desarrollo económico y el rendimiento del honorable cabildo con el que se acaba de dar cuenta que en el sistema a favor de la aprobación sírvase levantar la mano aprobado por unanimidad señor cílico señor secretario continúe por favor con el siguiente punto del orden del día el punto quinto del orden del día se refiere al tema de asuntos generales está abierta la participación para el tema de asuntos generales adelante regidora María de los Ángeles muchas gracias señor cílico integrantes de este ayuntamiento público que nos acompaña la intervención arterial es comúnmente conocida como un asesino silencioso ya que la mayoría de las personas que la padecen no muestra ningún síntoma esta condición también se conoce como tensión arterial alta o elevada que de acuerdo con la orientación mundial de la salud consiste en un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen tensión resistentemente alta lo que puede dañarlos a nivel mundial uno o más de cada cinco adultos tienen la tensión arterial elevada trastorno que causa aproximadamente la mitad de las depursiones por accidentes cerebrovascular o cardiopatía complicaciones derivadas de la intervención arterial son causa de 9.4 millones de depursiones cada año en el mundo uno de cada tres mexicanos mayores de edad padecen la tensión arterial enfermedad crónica degenerativa cardiovascular que registra 7 millones de casos y provoca más de 50 mil muertes al año por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social estima que hasta el 80% de la población la padece la mayoría de las personas que padecen hipertensión no lo saben porque no tienen ningún síntoma pero hay quien puede presentar dolor de cabeza intenso mareo zumbido de oídos sensación de ver lucecitas visión borrosa dolor en el pecho y dolor de lumbar tobillos hinchados entre otros es por ello que se debe estar alerta a estos síntomas y al momento de presentarlos acudir inmediatamente con un especialista la intervención arterial es una enfermedad crónica sin cura pero controlable debido a la gravedad de las consecuencias de la intervención es importante que la población conozca en qué consiste esta enfermedad sus medidas preventivas y en caso de padecerla conocer cómo controlarla para tener calidad de vida en preparación al día internacional contra la lucha por la intervención que se celebra el 17 de mayo se realizaron diversas reuniones intersectoriales en las que la Registría de Salud Sanidad y Asistencia Social participó junto con los servicios de salud de Monaco acordándose la realización de jornadas en diversas agencias municipales y de policía en Donatí se llevó a cabo esta jornada el 13 de mayo pasado en Catríaní hoy 15 en Pueblo Nuevo será mañana 16 de mayo y en Vigera el 17 en ellas se están realizando gratuitamente tomas de presión y de glucosa así como medición de la masa corporal combinadas con orientación respecto a de las acciones preventivas y en caso de padecer esta condición informar a los resistentes qué acciones llevar a cabo quiero hacer un reconocimiento a los agentes participantes por su empeño en la realización exitosa de estas jornadas los voy a mencionar nuevamente Donatí Cardiani Pueblo Nuevo y Viguera así como a los jóvenes de diversas instituciones de educación superior están participando en estas tomas y las instituciones de gobierno que se sumaron es todo compañeros muchas gracias muchas gracias compañeros compañeros pues con presencia creo que el tema que nos ha quejado durante muchos años que es el tema de la voluntad el día de ayer fuimos nuevamente noticia nacional sobre un hecho que se suscitó en el centro histórico creo que es muy importante que pudiéramos comenzar la planeación de cuál es que es lo que se está pensando hacer con el tema de la voluntad que me queda muy claro que no se trata de inspectores contra ambulantes ni de policías contra ambulantes creo que hay más de fondo creo que tiene que ver con trata de niños tiene que ver con la institución tiene que ver con la comeludeo tiene que ver con muchos factores que estamos viviendo en nuestra sociedad pero también creo que es necesario que planifiquemos que ya sea este camino junto con las direcciones correspondientes junto con la policía la dirección de gobierno podemos hacer podemos hacer que enfrente a ese tema tan importante como es el tema de la ambulancia no estoy diciendo que este camino tiene que estar en contra de los ambulantes sé que no es esta administración arrolimática que se viene arrastrando desde hace mucho pero creo que se le puede dar un tratamiento a mediante y largo plazo somos el único estado de la república o el único municipio que es patrimonio mundial que tiene muchos ambulantes en el centro de la ciudad creo que en el centro histórico tenemos que cuidar y vigilar a todos en responsabilidad de todo el camino y de todo el ayuntamiento tratar de tener de paz y orden en nuestro municipio yo recuerdo profundamente tanto la agresión de las personas de miedo hacia los cuerpos policiales de esta de este municipio pero también tenemos que hacer una 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 revisión de cuál es la planificación que se tiene creo que este camino es totalmente sensible como para poder hacerlo y y tomar en cuenta los puntos que en este momento lo que estoy diciendo muchas gracias que ha venido a un síndico unirá pues efectivamente compañero Babel creo que me sumo también en lo personal en el sentido de que ya en otra ocasión que se había solicitado un tema parecido este camino había expresado que pues los derechos humanos de los ambulantes pues tienen que respetarse perfectivamente también los cuerpos policiales nuestros devagados administrativos pues tienen esos derechos y además pues únicamente realizan su trabajo todos en el municipio sabemos que existen normas sabemos que existen reglamentos y bueno los ambulantes saben también que violan normas principales también saben que violan reglamentos y bueno la autoridad finalmente por medio de nuestra policía principal tiene que ayudar a cumplir estas normas y reglamentos internas que se tienen en ese sentido es verdad no es una lucha entre ambulantes y policías pero sí de reconocer cada quien la responsabilidad de que en ese sentido también pues hay una responsabilidad de los ambulantes de saber que si hay una falta que ellos saben que están cometiendo se corre el riesgo de que pues un inspector pueda llegar solicitar su permiso y como están en las normas si no lo tienen menos solicitar que se retire entonces en ese sentido creo que es importante que como ciudadanos no perdamos de vista porque a veces siempre tratamos de de ver el tema de buscar partidos que se defiende al ambulante o se defiende la autoridad creo que no se trata de ver a quien se defiende sino de precisamente ver parte de convivencia en ese sentido creo que una de las cosas que nos ayudan a que tengamos una buena convivencia es que si tenemos reglamentos si tenemos normas y como ciudadanos nos acatamos a ellas las cumplimos y de la misma forma la autoridad pues creo que eso nos ayuda a que podamos tener una mejor convivencia entonces también son todos a la ciudadanía a que seamos observantes de que no todo es un tema de de la administración y de la policía que falte a algún eh al respeto a alguna persona también hay que observar la contraparte que es si se están cumpliendo o no las normas que se establecen las normas que existen entonces esa sería la la muchas gracias si muy bien adelante regidor José Manuel y continuamos Manuel perdón Manuel del Sarte y continuamos con la regidora Bueno sobre este asunto yo creo que mi compañera o mi compañero lo dijeron conmigo yo siento indignado por el francual sinceramente yo sé que yo sé que no tengo un un fallado de la es sinceramente es no creo que no se le haya dado un seguimiento a eso pero veces veo eso que yo te he dado también ¿qué va a pasar? o ahí va a quedar un poco vamos a esperar que se haya río de inscripción y ya saben la forma que la línea que se ha ido en un cubo para darle a los policías quizás ¿qué va a pasar? ¿cuándo está la policía que se ha ido a la policía de Gonzalo no creo que esto se quede así